Por segunda ocasión en lo que va del año y a menos de 12 días de que inicie la primavera, se hizo presente un manto blanco, una capa de 2 centímetros cubrió la capital y varios municipios, lo cual brindó a varios ciudadanos de una sorpresa que rápidamente aprovecharon para realizar diversas actividades. Sí, ya hace muchos años, como por el, se me hace que era el 93 o el 94, no recuerdo bien, recién llegué a Zacatecas, nevó con ganas. ¿Y esa vez dónde la sorprendió? Es saliendo del Seguro Social, sí, como ve, pero aquí estamos, desflotando de la nieve. Sí, creo que impresionante lo que, o sea, lo difícil que es para el frío, la gente que no tiene con qué cubrirse, pero el espectáculo es impresionante y no se diga aquí en nuestra ciudad, un espectáculo muy maravilloso, bonito, que pocas veces nos toca verlo y pues la gente como lo vemos aprovechando y tomando las mejores fotos que puedan. Sin embargo, la nevada también trajo consigo algunos problemas sobre las principales vialidades, ya que al presentarse la denominada nieve negra, varios vehículos derraparon debido al hielo que se formó sobre la carpeta asfáltica. Venimos de Ciudad Administrativa y está muy peligroso a vuelta de rueda los carros porque está congelado el piso y con mucho peligro. Durante la mañana, desde que inició la caída de agua nieve, se registraron cuatro incidentes en el boulevard debido a la falta de distancia entre vehículos, además de la solicitud de albergue de una familia en la Dirección Municipal de Protección Civil Zacatecas. El agua nieve se presentó en una primera instancia desde las 7 de la mañana y hasta las 10, teniendo una segunda aparición poco después de las 11 cuando se intensificó debido a la presencia de un banco de nubes bajas y dejó cubierto calles, casas, cerros y vialidades con nieve, permitiendo que las actividades comerciales se suspendieran por algunas horas, ya que la mayoría de las personas salieron a la calle a tomarse una foto. Con imágenes de Sergio Castañeda, Gloria Mesa, Noticieros Televisa.